¡Bienvenidos a MakerCamp! ¡Nosotros somos Moonmakers! ¿Alguna vez has intentado aprovechar el poder del sol? Crearás un delicioso bocadillo derretido durante un día soleado y caluroso gracias a nuestro horno solar. Para esto vamos a necesitar... Caja de cartón Papel de aluminio Envoltura de plástico Cinta adhesiva Charola desechable de aluminio Galletas delgadas Malaviscos Chocolate Tijeras ¡Manos a la obra! Paso 1 Comenzamos tomando nuestra caja. La tapa actúa como reflector para dirigir la luz hacia nuestro horno, así que cortamos las solapas adicionales de la caja. Paso 2 Ahora tomaremos el papel aluminio, forraremos el interior de la caja y la solapa de la tapa. Usamos la cinta adhesiva transparente para mantenerlo en su lugar. Paso 3 Colocamos varias galletas en nuestro plato, colocamos un malaviscos sobre la mitad de las galletas y chocolate en la otra mitad. Paso 4 Colocamos el plato en la caja y pegamos una hoja de envoltura de plástico sobre la parte superior. Paso 5 Por eso, saquemos nuestro horno al sol y lo colocamos de modo que el sol brille directamente dentro. Si su tapa tiene problemas para permanecer abierta, usa un popote y un poco de cinta para mantener la tapa abierta. ¡Genial! El tiempo de cocción dependerá de la temperatura y la cantidad de luz solar que reciba el horno. Ten paciencia y revisa con frecuencia tus bocadillos y observarás que cada vez se derrite un poco más. Paso 6 Una vez que los malvaviscos estén blandos al tacto, con cuidado, saca los ingredientes y crea la galleta, juntando el chocolate y malvaviscos. Ten cuidado porque pueden estar calientes. Disfruta tus bocadillos sordeados en tu propio horno solar. ¡Increíble y delicioso! ¿Pero qué está pasando? Nuestro horno solar funciona utilizando la luz solar como energía, creando una transferencia de calor por radiación. Y ésta se acumula gracias a la superficie de aluminio del horno y nuestra cubierta de plástico, lo que aumenta la temperatura. Como resultado, puedes aprovechar el poder del sol para ayudarte a calentar tus golosinas. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Qué les pareció? Me encanta conocer que el calor es un tipo de energía y que mejor que utilizarla para hacer algo delicioso. Muchas gracias por vernos, dale like y deja un comentario si te gustó. ¡Hasta luego!